Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito de YouTube, así es Mochila Azul El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo martes de unboxing Que bueno, pues estamos estrenando una nueva variante Que es productos que posiblemente no necesites Pero vas a querer tener parte 1 Pero bueno, sin hacernos esperar, vamos con la intro y comenzamos Bien amigos, este video pues les va a interesar mucho Muchísimo, ya que si ustedes son tiktokers, instagramers, youtubers O simplemente si les gusta estar atrás o frente al reflector de una cámara Este producto es para ustedes, así que bueno, quédense hasta el final Para que vean de qué se trata Listo, sin hacernos esperar, vamos a abrirlo Ah, ya vamos a cortarlo Bueno, mejor no Ya se está viendo y aquí está Ay, se ve bonito, se ve bonito, se ve presentable Esto pues realmente está súper genial Porque pues trae tres en uno Tres cosas que pues son súper geniales No sé si fundamentales para que traigan buen contenido Pero pues sí es muy interesante Digo, porque ya viene tres en uno Tres cosas que yo utilizo aquí por separado Les voy a dejar el link aquí abajito en la descripción Vamos a comenzar a abrirlo Ya sin hacernos esperar tantísimo Aquí sí utilizamos nuestro poderosísimo cúter Vamos a sacarlo Aquí está Y de momento es todo Está padre, está padre Bien amigos, me quedé a la mitad del unboxing Si no me di cuenta que se acabó la batería Entonces me quedé hablando solo todo del unboxing Y cuando quise detener el video, hacer una pausa para ir a conseguir las baterías Fue que me di cuenta que se apagó el teléfono Pero igual, ya aquí tengo las baterías Que es lo que vamos a usar para el panel de la luz Bien, voy a volver a mostrar un poco de todo esto Que es lo que viene pues en este paquete Voy a reservar a la caja para sorprenderme con ustedes Bien, más o menos así es como venía la presentación Es lo que viene, que es la base Que es como el tripié Aquí es donde vamos a colocar el teléfono Después, aquí es donde va a ser la base Aquí es donde vamos a colocar el teléfono Que se puede estirar a una pues distancia considerable Aquí está Bien, lo que sigue ahora de colocar Debe ser pues este pequeño panel de luz Que pues igual está pequeñito Aunque creo que sí puede ser un poco potente O puede ser pues útil Para poder iluminar nuestras escenas Nuestros videos o nuestros TikTok Bien, así viene, ocupa dos baterías Este, de triple A Aquí yo se las voy a colocar Igual aquí dice Ah no, ah no, perdón Doble A, doble A Aquí igual tiene marquita que dice Doble A 1.5 ¿Cómo queda? ¿Cuál es el resultado? O tal vez ya armado Tal vez sí empieza a funcionar No sé Aquí lo que viene es un pequeño micrófono Que igual se me hizo súper padre Y me gustó mucho Que pues igual Espero que tenga buen audio Que pueda Que tenga buena grabación Aquí vamos a colocarlo Creo que tiene tres posiciones Se puede colocar a un ladito Arriba o al otro ladito Yo creo que lo pondré arriba Para que igual pues quede más cómodo Si no igual voy a probar después Las otras posiciones A ver Se supone que así es como debe quedar Bien amigos Hasta aquí dejaré el video Espero que les haya gustado muchísimo Si es así no olviden dejarme su like Igual no olviden suscribirse Y activar la campanita Sin más que decir Me he descirpido Y nos vemos en la próxima Adiós Gente bonita y hermosa De YouTube ¡Gracias!